Buenas amigos, pues sí, vamos a intentar terminar con una única parte o con un único vídeo todo lo que queda por hacer, ¿vale? Ya no queda mucho y además las cosas que se hacen, pues bueno, son rapidillas. Vale, venga, pues no vamos a dejar tampoco muchas conversaciones, ¿vale? Vamos, como ya os dije en el vídeo anterior, vamos primero a la... ¡Ay! Espera, 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 que se me olvidaba. Vale, venga, ahora sí le hemos dado a todo, creo, porque también le he dado a la pared, ¿no? Sí, creo que sí, no lo sé. Sí, efectivamente. Bueno, pues lo he dicho. Como nos había comentado algo... como nos había dicho algo este hombre... Vamos a buscar en las cloacas, como es lógico, pero como antes nos dijo que no podíamos y tal y pascual y no sé qué y no sé cuánto debido a la luz, pues ahora como tenemos una linterna de cuando nos partió la cara, pues vamos a entrar. Vale. Esto ya lo sabéis, le doy a todo rápido. Esto no tiene mayor relevancia. Ahora simplemente vamos a llegar a la parte que vemos, digamos, desde la barricada, ¿vale? Desde la entrada que está aquí. Entonces vamos a rescatar. Bueno, pues vamos a estar enredado que mejor que... que utilizar la palaca. ¡Oh, my God! ¡Esta Sara! Y ese pen que tiene en la vanita es mío. Que se lo daremos ahora, como es lógico. Vale. Bueno, ya creo que nos vamos. Nos vamos y vamos a hablar de nuevo con... Mazinger Z. ¿Vale? Venga, seguimos. Venga. Cogemos el pen y se lo encasquetamos al colega. Hola, Chris. Michael, dime, ¿crees que encontraste a Sara? Me trajo el reporte. Aquí lo ha hecho. ¡Oh, esa es una gran noticia! ¡Suscríbete que lo podías hacer! ¡Oh, maldita! Debería haber... Estaba esperando un documento de papel. Tenemos un problema serio. No estamos en el viejo mundo. Y el acceso a la electricidad es una... La buena noticia es que yo conseguí... La mala noticia es que no... ¿Qué podemos hacer? Si queremos encontrar el ZEEK, trajame un generador con suficiente combustible y vamos a encontrar todas las respuestas que necesitamos, Michael. Pero dime, por favor, ¿crees que encontraste... ¿Por qué no regresamos con ti? ¿Qué le digo, tío? Bueno, objeto de recuerdo. Aquí tiene toda la pinta que vamos a encontrar lo de la cámara. Porque el tío trabajaba con cámaras. Por lo tanto... Ahí está. Ombio, entonces... ¡Ay! Aquí. Bueno, y, y, y... Igual que sucede en todo el sitio. Siempre cogemos un papel o algo para aguantar algo que se nos va a caer, ¿no? Pues el fragmento de diente nos va a valer para aguantar ese clic o pestaña y metemos. Perfecto. Ahora, como es normal, pues como este hombre quiere el generador. Ya, ¿vale? Una vez que tenemos hecho ya la... Pues eso, digamos, los tres primeros actos... Un momento, a ver dónde voy ahora. ¿Dónde voy? Vale. Los tres primeros actos son un poco jodiendo, ¿vale? Porque no sabemos, no sabemos dónde ir. Son muchas, muchas cosas que hacer, ¿vale? Cuando ya hemos puesto un poco de pies y cabezas, digamos, a toda la historia, pues los puzzles se resuelven un poco más y mejor, ¿vale? Ahora son cosas obvias, entonces tenemos que ir, tenemos que hacer ahora la foto, etcétera, 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 ¿vale? Y luego con la foto, pues yo creo que le pediremos el generador al cazador, pero no lo sé, entonces... Vale, pues entonces, como no nos vale... Vamos a bajar... Vale, pues como ya supuestamente le hemos dado o activado la luz... Perfecto, ahora sí. Hacemos la foto. Vale. Y ahora como es un poco blanco y en botella, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar con el cazador. Bueno, 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 bueno. Vale, vamos. Entonces, como había dicho, vamos a hablar con el The Hunter. Ahí estamos. Tenemos varias cosas pendientes. Una de ellas, una de ellas es la de hablar con el niño de la, de la... Con el niño que nos quería contar algo. Entonces, vamos a darle a esa prioridad, ¿vale? Venga. Fotito al cazador. Brought what we agreed. Fantastic, Mike. This is incredible. Those pigs have been storing and all within our reach. With your... You've just made me very, very happy. Now you have to hold up your end. Yes, of course, you know I'm a man of my word. Besides, these are hard. I'll get Rod and his wife out of their trailer. You have my... My complete dis... But remember that you promised that we'd quietly and with no violence. I just need your men to distract... Of course, Mike. You have my word that we'll only do... Only what's... Give me a few minutes and then go to the trailer. Okay, but before I go... Today, you've been the bearer... So shoot. I need an electric generator urgently. Hey, hey, dude. Calm down. I think you missed... Since the great wave, a generator has become worth more than the lies... Don't think I couldn't get you one. But the price will be... But I just gave you access to thousands of gallons of fuel. But those barrels aren't walking out of that place on their own. My men and I are going to have to risk out... I'm sorry, but the map... You should be going now. I've got to get the trailer sorted out. Give me a few minutes and... Adios, dude. There's nothing left to discuss. Venga, pues vamos para allá. A ver qué tal. ¿Qué es ese ruido? Venga, pues vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, como se lo van a llevar, tiene toda la pinta de que vamos a tener que ir rompí a hierro. A dolor. Pues nada, para adentro. No, 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 no. This cookie recording kick... Michael? Michael? ¿Es eso tú? Sí, Colin. Es yo. Pero ¿cómo sabes mi nombre? Emily me dijo mucho sobre ti. Es como te conocí. Ella me dio un mensaje. Ella dijo que era muy... ¿Qué es todo el ruido outside, Michael? Es... Es... Tu padres volverán muy... Pero es imposible si hubiera hablado con... Sí. Sí, Emily siempre está conmigo. Cuando ella está ahí. Wait, Emily me dio un mensaje, Michael. Ella me dijo que... ¿Y qué es esto? Ella me dijo que no podía volver a estar conmigo. Y que la misma cosa sucedería a mí. Por eso ella me pidió que nos contamos que nos contamos. Ella me dijo que nos contamos que nos contamos. Y es muy... ¿Connecta? Ella me dijo que había un mensaje que nadie puede ver. Y por eso es por eso que todavía hay un mensaje que solo tú puedes hacerlo. Ella me dijo que si nos contamos, puedes hacer que todo se vuelva a la... No quiero estar en las bicicletas de las bicicletas para siempre. ¿Nos contamos? ¿Qué significa eso? No entiendo nada. Dime... La bicicletas son muy oscuras. Y no quiero ir a la luz. No hay luz. Y todos se parecen muy triste y angustos. Y me dicen cosas que no quiero saber. Y cosas que no entiendo. En primer lugar, me escondí todo el tiempo. Así que no encontraré a mí. O que he ido a la vez por la noche por la noche por la noche por la noche. En primer lugar, me meto Emily. Ahora, no estoy tan tan preocupado de las bicicletas de la bicicleta. Porque ella siempre está ahí. No entiendo. Ella me protegió. Me mantiene de me miedo. Porque yo siempre estaba muy miedo. Pero ahora, con Emily por la noche, me dice que lo está pasando. Pero que la enfermedad va a partir de pronto. Y que la enfermedad va a partir de bien. Ella me dijo que también se 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 sepia. Sí, ella me dijo que se se sepia antes de mí. Que a la vez que ella se sepia la misma enfermedad que yo tenía. Ella me dijo que se sepia. Y eso es muy contento. Es muy contento a todos. Sí, Colin. Emily contracted the sickle. No. No, no. ¿Es eso por qué me dejó mi ver el cuerpo? Es eso? Michael, help me. ¡Es muy duro! ¡MAKE IT STOP! Colin, ¿qué pasó? ¡MAKE IT STOP! ¡ vase! ¡Solgo! ¡Y ¡Majodido! ¡Esto me he que pusiste! ¡Solgo! ¡Hay pasado de nuestro camino y dejemos modificarlo! ¡No, no vayamos allá! зайmo durante. Mi hijo. ¡Muy bien! ¡No! ¡No! No puedo respirar. Si es verdad que hay un modo para cambiar todo esto, tengo que encontrarlo ahora. No creo que puedo detenerlo más. No creo que nadie puede. Pobre Colin... ¿Dónde podría rotar en su tierra? Lo olvidaré. No voy a volver. Bueno, venga, pues... vamos a salirnos de aquí. Y vamos a ver qué podemos hacer con... con toda la parafernalia que nos queda. Bueno, con la pistola... ¿Qué encontramos? Vale, con la pistola que nos encontramos, pues obvio, que vamos a... Vamos a... Venga. Directamente. que haremos vuestros animales. ¡Vamos a cargar! Pero el lejano, que nos gracias. Si te refrescione el... ¡Hey! ¿Claro no? No tengo ningún... ¿Entonces? Bueno, pues no sé, ¿no? A ver, ¿qué pienso, tío? Pues estoy seguro de que es eso, no sé. Coño, pues lo he hecho antes, tío. Bueno, aseguraros de que la habéis dado con el botón secundario varias veces y que la habéis observado bien, porque no sé, no se salta cuando quiere. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Ahí tenía todo lo que podía necesitar, segura al final, de un nuevo mundo que probablemente no volvería a volver. No hay punto en problematizarlo. Estoy miedo de que esos bastos... No puedo ver si eso es un... Bueno, las monedas que no he dejado cogerlas antes. Vale, vamos a ver el generador. Ah, está variado. No, el agua ha convertido el generador en una enorme... ¿Por qué no quiero llevarlo conmigo en esta condición? ¿Qué diablos? Otra otra de esas imágenes repetidas... ...de esos malditos tiempos de tiempo. ¡Rose! ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡Es Rose! ¡Muy matando a tus captores! Pero hay algo en este que lo hace diferente. Se siente más real y más intenso que las otras veces. Bueno, pues le ha dado... Un tiro le ha dado al agua y ha jodido el generador. Así que bueno... Me he acordado... Me he acordado de que... De que... En la... En la casa... En la... Hola... En su casa... En la casa de Mike... De Michael... Eh... En la casa de Michael... En la casa de Michael... En la casa de Michael... Tenían puesta la tela para hacer fotos. Así que supuestamente... Eh... Con las monedas... Porque no tenemos otra cosa... Es decir, es que no hay otra cosa... Con las monedas... Eh... Nos dejará... Cortar la tela... O eso... Debe de ser... Como si fuera un destornillador... Perfectly... Ok... Ok... Vale... Y ahora ya... Tenemos que tener la verdad... Perfecto... A ver... Vamos a hacerlo... Vale... Eh... Hola... Vale... Venga... Nos vamos... Nos vamos... Nos vamos de nuevo... Ya está todo el camino... Digamos... Bastante... Marcadito... Entre comillas... Porque ya... Estamos llegando... Al final... Del juego... Vamos... Bueno... Cogemos la tela... Ah... Pues entonces... Vale... 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 Ahora... Why would I want to take it with? Damn it, the con. No, the water turned the generator. Why would I want to? These are the remains of the water tower that one of Rose's shut. Damn it, the con. These one. No, why would I? I'm afraid that I can't even if that's. It's Rose. I'm not going to. There's no. It's Rose. I'm a Frenchie. Too late. Covering it now wouldn't do any good. Damn it, the contents of the water. Eh, 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 eh. Too late. Damn it. That's what happens with the content. No me cuadra, tío. No me cuadra. No me cuadra. I'm afraid those bastards I can't even if that's a thought. I'm afraid I can't even. It's Rose. I'm a Frenchie. There's no. It's rock and the smell. These off I wish. Why would I? Too late. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra, tío. Tiene que saltarme la otra vista. Ahora. Bueno, me acabo de saltar ahora dándole al espacio, ¿vale? No. Rose. No, no lo hagas. No. The tank doesn't have any leaks, so no water dripped onto it. It's incredible. But the generator is worth... Damn it. It's taking too long to disconnect the cables that connect the generator to the trailer. I won't be able to grab it before the water ruins it. Damn it. I wasn't able to save it. I can only cover half the generator with this. No. The... Why would I want to take it with... No. What? These are the remains. One. One. Too late. Covering it now wouldn't do any good. The water from the tank... No. Wow. Vale. Pues, efectivamente. No hay que poner solo uno. Hay que poner los dos, ¿vale? No. Rose. No. No, no lo hagas. Se tapa el generador entero, tío. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Y nos vamos... Nos vamos a hablar con... Con el colega. Vale. Ahí. Y le voy a dar el generador. I brought the generator you need, Chris. Great, Michael. Give me a few minutes to set up the... While Chris was getting everything ready, I decided I was exhausted. My mind had been trying to make sense of the last few hours of my life, for what seemed like an eternity. The first hours followed my bitter birth in this new world. But how can I judge the new world, if I could barely remember the old world? The only thing I was sure of, is that we lost something very valuable on the way. What? The photograph of our life, overnight, turned into a dark, blurry, sepia-tinted image. All this civilization had drowned in the Great Wave, and the only thing left in the beach, for its remains. But no, I was fooling myself. I was already lost before the catastrophe. To tell the truth, all the other victims of the Great Wave have been luckier than me. They still dreamed of returning to their lives. Mine had already been broken a long time ago. Did I really stand a chance of recovering something I'd already lost forever? What type of strength, what type of miracle could ever give me, that second chance? Michael, wake up! What's happening? The report, Michael. It's the report. I was going over it while you were sleeping. It's incredible. It's way beyond our expectations. I don't even know where to... How about at the beginning? Okay. The entire universe is changing, and we're going to be with... Witnesses? Victims? What is this? It's hard to explain. You're a photographer, so imagine a person's life chronicled in... Up to now, and according to the rules that governed our universe, we were all subject to certain very specific temporal rules. Past, present, and future. That's all there was to it. So, the first thing we'd find would be a photo of the person as a newborn, then another on the person's sixth birthday, then another in college, and so on. Then we'd see photos of the person's wedding, children, old age, death. All in logical, linear, chronological order. Since our universe is conceived along a single line that starts in the past, makes a stopover in the present, and then projects into the future. Do you follow me? Yes, of course I follow you. Well, imagine now that this entire temporal architecture crumbles, falls apart, dissolves. Imagine that something or someone has altered the foundations of our universe, changing the rules of the game, forever annihilating our idea of time. The concepts of past, present, and future. I think you just lost me, Chris. Then let me continue with the metaphor of the photographs. Imagine now that a card dealer takes all these snapshots that sum up the life of this person, shuffles them, and places them in a stack in one spot on the card table. What would we have then? There would no longer be a chronological line, Michael. There would be no past, present, or future. Each of the individual events captured in these photographs, they would all be happening simultaneously, at the exact same point in time. And that point we would call... The dead synchronicity point. Exactly. Now our world is abandoning its old physical laws, and getting closer to that dead synchronicity point, where time no longer exists. And therefore, all the phenomena and events that happened, or will happen in the universe, will start to be stacked on top of other ones, like the photographs in the dealer's deck. The dead synchronicity point is a fact, and the worst thing is that we're approaching it faster and faster. It'll only be a matter of days, at best maybe a few weeks, before the universe enters this new state. Wait. Time is ending. In every sense. And what does all this have to do with us? Come on, do you... This change in the archetype is the real origin of the Great Wave. The last time we spoke... Yes, and that's the bet... Theoretically, Michael, and paradoxical as it may sound, to change things. To turn the process around, and return to... And how would that be possible? By penetrating the very center of the anomaly, and arriving at the point where time is just starting to fold back into it, if, inside the dead synchronicity point, then surely it must be possible to gain access... I can't believe what I'm hearing. You're talking about... Yes, I'm talking about the possibility of accessing the path, of turning the Great Wave and all its consequences. The report talks about the hype into the very heart, a door to each and every one of the snapshots of the path, and if, through that door, we had a chance... Michael, that's what we've got to focus on, but I have to continue studying this report, and you have... What the hell do... According to the report, the Dissolved are still a big mystery. What we do know is that they are people who are especially... Especially since... Of course. This transformation, this... Is totally incom... We're condemned to die, Mike. That's terrible. How can you be so sure of it? If you think about it rationally, it's obvious. Of a gradual and precarious adaptation to the environment, the universe, and its physical laws. And what do you think... I'll tell you. That what we now call... Will dissolve. Indeed. According to the report, the Vanguard... That's why... And that's why the case... Will all end up... So, the... Yes, Michael. The Great Wave was the first... That's why the catastrophe struck at this... It was the first clear and... And it brought chaos and mis... You're telling me that the Dead Zingronicity Point is the origin of all this chaos? That our only chance of salvation is a theoretical journey to the past, or sooner or later will all be obliterated, like those poor disolved? That's right, Michael. So, we'd better get to work on it as soon as possible. By the way, the report also mentions another very interesting thing about the dissolved. What is it? It seems that in their transits, through their trips to the underground highways, the sick form a strange relationship with each other. It's as if the disease unites them, regardless of any physical distance that might separate them. The report is very unclear on this point, but it seems as if... the dissolved are somehow linked, connected. My God. That can't be! Remember. Please, remember. Everything fits now. Everything makes sense. Please. Enough! My head! Emily asked me to tell you that we're connected, Michael. We're connected! Michael, what's going on? Chris, get one of those tests ready. Fast. But, what for? You don't think that you're also... Do as I say. Okay. Give me your hand. It's positive. Michael. You're sick. You're dissolved. No. That can't be! No! No! Michael. Michael. Wake up. Wake up. Emily. Emily. Is it you? Please, Michael, wake up. Wake up. Is that really you? Where... Where am I? Yes, Michael. It's me. You are... on the underground highways. 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 había dado cuenta, él también está, digamos, enfermo y, un momento, él también estaba enfermo, por eso se podía comunicar con su mujer. Nada, el juego la verdad es que ha merecido la pena, bastante chulo, interesante y recuerda lo que viene a ser Monkey Island y aventuras gráficas molonas. A ver, a mí el principio resulta muy difícil, el final es bastante obvio porque las cosas van enlazando y tienes que ir, digamos, ya flechado a los sitios, vas directamente, coges las cosas, te vas, vuelves y así, pero el principio es bastante difícil y la guía, bueno, pues se agradece. Y nada amigos, espero que os haya gustado, hemos terminado ya, creo que es mi segunda o tercera guía completa y nada, espero que os esté gustando, que os haya gustado, que os guste el canal, que os suscribáis y todo, que os haya ayudado principalmente y nada, cualquier cosa, escribís. Pues nada amigos, nos vemos en la próxima serie que no sé cuál será, ya veremos, a ver qué sale por ahí, interesante quizás, el Assassin's Creed, este China raro que ha salido ahora o el DLC de Devil Weeding, que me lo pasé en Play 4 el Devil Weeding, pero no me he pasado ninguno de los dos DLC, así que quizás trinque los dos DLC y le pegue fuerte aquí en el canal. Así que nada amigos, nos vemos en la próxima serie.